¡Suscríbete al canal! ¡Eh, revolución! ¡Eh, revolución! Luchando, manifestando otra Babilón Luchando, manifestando otra Babilón Luchando, manifestando otra Babilón Luchando, manifestando otra Babilón Quiero desbaratar la absurda constitución Se ha enriquecido así la gran nación Se ha derramado sangre, bien existe el hambre Ni dos se lograrían que el político sea calambre Pasa el tiempo y nadie supo que fue lo que pasó Aprieta la ignorancia, la paciencia se acabó Así apresa este ritmo que sale del corazón Espíritu así, hermano, que suena el tambor Más solito caminando, enfrentando como un león Luchando, manifestando contra Babilón Luchando, manifestando contra Babilón Luchando, manifestando contra Babilón Luchando, manifestando contra Babilón Luchando, manifestando otra Babilón ¡Ah, revolución! ¡Ah, revolución! Para pensar, para pensar Cuidado con este ritmo que pone a alucinar Para pensar, para pensar Cuidado con dinamita que podría explotar Para pensar, para pensar Cuidado con este fuego que te puede quemar Cuidado con esta rima que te puede tronar Cuidado con este tiempo que se pone a tronar Cuidado con este fuego Cuidado con este fuego Cuidado con este fuego